Este episodio, que como siempre debe ser algo que mantiene un reto, y esta vez lo volvió a cumplir Dax. Queremos que nos describas un poco las emociones de una segunda vez. ¿Cómo te sentiste físicamente? ¿Cómo respondió tu preparación? Sí, bueno, muy contento, la verdad. O sea, ya llevamos 10 etapas. Esta siempre es una etapa complicada, hay que tener mucho cuidado. El año pasado fue la primera vez, había mucha cautela, me cuidaba mucho. Este año llegué con otras aspiraciones de ir un poquitito más adelante en la general. Y yo creo que cualquier expectativa que tenía antes de la carrera se ha superado por mucho. Las etapas del Cerro me sirvieron mucho, la etapa de Tucurrique también. Y yo creo que no puedo pedirle más a la carrera. Ha sido mucho esfuerzo, esto no viene así porque sí. Ha sido un esfuerzo muy grande, un mucho sacrificio de la familia, mío. Entonces yo creo que es una recompensa de todo eso. Nos presumía un poco, porque así debe de ser, de lo bien que le había ido en las dos veces que se subió al Cerro de la Muerte. ¿Cómo le describes a la gente el esfuerzo que significa ganancia de metros en 40 kilómetros? Sí, el Cerro es una, la ida y venida son dos cosas diferentes. De ida es, tiene mucha travesía en la que usted puede recuperar. Entonces ahí el grupo es muy importante y la gente, aunque tal vez no venga bien como viene Bono, pues puede sostenerse. Pero de venida es otra historia. De venida logré venirme con Jonathan Carballo del Copenhague. Y ahí puse un paso increíble que quedamos solo él y yo en algún momento. Este, luego Pablo y Moabra se vieron con nosotros y luego recogimos a Pablo Araya. En la bajada yo me quedé con Pablo, en la bajada yo no arriesgo. Entonces ahí perdimos unos minutos, pero al llegar al Premio Montaña en las primeras 20 posiciones, para mí fue, o sea, tengo que decirlo, humildemente, o sea, para mí fue increíble. Iba gozándolo cada metro. Qué bueno, eso es lo más importante. El ciclismo se sufre, pero también se usa. Y como ven ustedes aquí alrededor, perdón que se mueva la cámara, pero esto es para que los vean acá. Estos son sus compañeros. Gregarios. Los gregarios. Todas las fichas que forman parte del 7K, que además yo le agradezco infinitamente que nos hayan recibido, nos hayan invitado y además por ser madrina. Así que gracias Dax, gracias a todos muchachos por habernos recibido con tanto cariño en estos días y pura vida.